Hola yo soy Gabriel Santos Y yo Osborne Maldonado Y juntos somos Los Diamantes Y les invitamos a todos ustedes que disfruten de nuestro tema Conquistándote Con mucho cariño para todos ustedes Disfrútenlo Un saludo muy especial de parte de Los Diamantes Para Producciones William Ojeda Con mucho cariño Llévame contigo Llévame contigo Aunque sea un minuto en tu corazón Aunque sea un minuto mi amor Si tú estás conmigo hace mucho tiempo Ya eres en mi vida más que una ilusión Compartes tu vida en mi corazón Ya eres mi chica ideal Quisiera ya compartir contigo Nunca te voy a dejar Siempre te voy a cuidar No sé cómo hacer para conquistarte No sé cómo hacer para enamorarte No sé cómo hacer para estar en ti No sé, no sé amor No sé cómo hacer para conquistarte No sé cómo hacer para enamorarte No sé cómo hacer para estar en ti No sé, no sé amor Hay aventuras que pasan en la vida Pero el amor llega y no se puede evitar No podré dejarte escapar Si tú estás conmigo hace mucho tiempo Ya eres en mi vida más que una ilusión Compartes tu vida en mi corazón Eres mi vida más que una ilusión Eres mi vida más que una ilusión Eres mi chica ideal No sé, no sé, no sé amor No sé cómo hacer para conquistarte No sé cómo hacer para enamorarte No sé cómo hacer para estar en ti No sé, no sé amor Te veo en los campos Te veo en los días Hasta los reflejos en la oscuridad No podré dejarte escapar Si tú estás conmigo hace mucho tiempo Ya eres en mi vida más que una ilusión Compartes tu vida en mi corazón Eres mi chica ideal Quisiera ya compartir contigo Nunca te voy a dejar Siempre te voy a cuidar No sé cómo hacer para conquistarte No sé cómo hacer para enamorarte No sé cómo hacer para estar en ti No sé, no sé amor No sé cómo hacer para conquistarte No sé cómo hacer para enamorarte No sé cómo hacer para estar en ti, no sé, no sé mi amor